Pues gente, aunque os parezca raro, estamos en un juego de Rainbow Friends Pero, 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 un poquito diferente Entonces, Bitroner, cuéntanos que vamos a hacer en el vídeo de hoy Pues vamos a hacer un pequeño reto, chavales Que consiste en encontrar a los Morphs que están repartidos por el mapa Y tendremos que meterle voces Como os han gustado nuestros vídeos en que hacemos voces Pues oye, hemos dicho, venga va, vamos a hacer este reto Pero en plan random, Bitroner, mira, aquí están los Morphs, ¿vale? Y a medida que los consigamos, pues tendremos que ponerles voz Va, 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 venga, vamos allá Venga, empecemos, ¿qué te parece si tiramos por aquí? A ver si encontramos algo, a ver, a ver, a ver A ver, ojo, ojo, uy, uy, creo que es el primero este Ay, 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 pues te toca a ti Oh, es Blue, vale, vale, pues espérate Espera, me transformo de Blue, ok Aquí, uuuh Es que andar más, que andar más random, ¿no? Vale, va, pues a ver, hacemos que yo voy a por ti con la voz de Blue Cuida ya, eh Venga En 3, 2, 1 Un momento Que esté buena mañana y no me salen las voces Bitroner Bitroner No, 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 déjame Ven aquí Solo quiero ser tu amigo Yo no quiero amigos así Aléjate, aléjate de mí Me comen, me comen Vale, ya está, ya está, ya está Va, siguiente, siguiente A ver A ver, voy yo Voy yo, voy yo Mira, hay otro aquí A ver A ver, a ver que me toca Píralo, píralo, píralo Oh, me ha tocado Red Red, pues mira, ya sabes Vale, podemos hacer Espera, espera, espera Podemos hacer Yo sigo de Blue Vale Y como que Red Eh, quiere atrapar a Blue Vale, hecho Va No, no quiero bañarme No me hace falta Pero tienes que ir ¿No ves que estás sucio Tanto perseguir a la gente? Tienes que bañarte Oye No No seas cochino Ven aquí No quiero, no quiero bañarme Me voy Me voy Solo quiero comer humanos Como no te bañes Te voy a dejar sin humanos Hoy no tienes humanos Ven aquí Entonces sí que quiero bañarme Porque a mí me apetecen Unos humanos Pues venga Al agua Lánzate al agua ya Vale, va Ay, acabo de ver otro Vitroner Espérate Te toca, te toca, te toca Oh, es Green Espérate Pues dale, dale ¿Qué voz le pusimos el otro día a Green? Era como una Así picha Era un poco así, ¿verdad? Vale, va Era un poco así Vale, espérate Entonces podemos hacer Vale, tú eres Red Espera, espera Hacemos una cosa Me pongo yo también de Green ¿Sí? Y hacemos ahí una charla De a ver qué tal nos va la escuela hoy Ah, vale, va, venga Ponte de Green Y espérate Déjame buscar un sitio aquí Bastante chulo Oye, ¿qué pasó? Pues que no tengo ganas De que sea lunes Ah, ya lo sé, brother Me da como flojera Me da mucho palo Yo quiero estar en la Noria Todo el día Oye, pues ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Ven aquí ¿Qué juego? Ya verá, ya verá A ver Tienes que ponerte aquí Sí Y salta conmigo a la comba ¿A la comba? A la de tres Sí, tú salta Cuando diga tres Una Dos Tres Salta Es el juego de la comba imaginaria Mi trono, por favor ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas, Green? Saltar a la comba ¿Nunca saltaste a la comba imaginaria? Vale, ya está No puedo más No puedo más Espera, que he visto otro aquí dentro Vamos a comer humanos Humano Humano Solo tengo a ser tu amigo ¿Qué voy a comer? No se dejamos de... No se dejamos de... Ah, sí, sí Creo que yo también lo tengo A ver si lo encuentro Es el Parpel Es el Lila escondido ¿Vale? Entonces, yo qué sé ¿Dónde nos ponemos? Mira, aquí, por ejemplo Aquí dentro ¿Sabes? No sé dónde estás ¿Dónde estás? Aquí, en el circo En la carpa ¿Dónde estás tú? Ah, vale Ya voy Pero, ¿dónde estás? Ah, vale Aquí Estoy aquí Vale, va Pues venga No te veo Ah, vale, ahí estás Vale Uf, ¿qué voz le ponemos a este? Pues este tiene voz a ser Cuando sale el capítulo 2 Yo pensaba que ya había salido ¡Pero no! Están tardando Se me ha ido un poco a green Sí Están tardando mucho Tengo ganas de salir de aquí ya Y comer humano Se los está comiendo, Bloo Mira, un humano Pobre chaval Es el que Nos estamos comiendo el mismo Todo el rato Creo que es el único humano Que hay por aquí Claro, tío Oh, me gusta Es Mommy Friends Vale ¿Dónde estás? Ah, vale Estoy aquí Entonces Voy a ponerme a Mommy Friends Ok, pues mira Este Blue Va a ser nuestro hijo Vale Ok Venga Y mi Rosita Solo puede hablar cantando Hola hijo ¿Cómo estás tú? Eh, hijo ¿Qué pasó? Qué bueno que estás aquí Quiero educarte bien No, no, no Mira, es que me has dado una idea Tú rapeas Y yo canto ¿Yo rapear? ¿En serio? ¿Qué es que? ¿Eso? Es que, en serio Tal y como lo has hecho ahora Parecía que rapeabas Te lo juro Vale, ok Vale Volvemos Hijo mío ¿Cómo estás? Eh, hijo bro Tienes que peinarte Porque si estás hecho una de fecio Oh, te convertiste a un minion Ajá, ajá Eres un minion Muy bonito Y en un minion te convertiste Y a mí el corazón me rompiste Vuelve azul Así me gusta que a tu padre oíste Ajá Pero por Dios Qué gran improvisación Ya ves Mi flow de Mbow Oye, ¿por qué te has quedado sin pelo? Estoy calvo ¿Por qué estoy calvo? ¿Por qué? No me había fijado ¿Por qué estoy calvo? ¿Por qué no tienes pelo, querido marido? ¿Por qué me asusté y se me cayó? Y ahí lo dejé Perdona, eso no es un rato No, es verdad He cantado Esto no es un rato No, no, no Mira, mira, mira Tengo un hijo calvo Tengo un hijo calvo Pero bueno Ok, Vitrones Pues yo creo que nos tenemos que quedar por aquí Pillando más Y descubriendo más voces Para el siguiente vídeo Vale, chavales Así que si os gustan las voces Darle un fuerte like al vídeo Para que sigamos ahí Improvisando un poco Improvisando Venga, cracks Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós